Sumar es crecer. Canal 22 y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, suman esfuerzos en una alianza que da como resultado la barra televisiva ILSE Internacional, un espacio de programación multicultural e incluyente en el que colaboran estrechamente organismos e instituciones nacionales e internacionales, así como los 14 países miembros del ILSE. Barra ILSE Internacional, a partir del lunes 18 de septiembre, de 9 a 11.30 horas, con retransmisión de 16 a 18.30 horas, de lunes a domingo. Barra ILSE Internacional, la ventana en México de Latinoamérica y el Caribe en la señal de Canal 22.2 de Televisión Abierta.